La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado 277 nuevos casos la pasada jornada por infección de coronavirus, de ellos 62 en Guadalajara. En cuanto a las personas ingresadas en el hospital universitario, suben ligeramente hasta los 78 y permanecen 17 personas necesitadas de respirador en la UCI del citado hospital. En las últimas 24 horas se ha producido un fallecimiento en Guadalajara, con lo que el total sube a los 352.